Mi papá, Alex y yo iremos a comprar maderas. Alex, la siguiente medida. Multiplica 15 por 2, 44. ¿15 por 2, 44? Es un poco confuso porque el papá notó todo muy junto. Creyó que era una multiplicación porque eso es lo que le enseñan en la escuela. ¿Listo para construirla? Claro. Usualmente una rampa debería tomarnos dos horas y media. He hecho eso antes, no salió tan mal. Por supuesto, esta es dos metros y medio más larga. Alguien que venga de este lado. ¿Por qué esa tabla es más larga que la otra? ¿Qué? Cuando construimos la segunda parte, me di cuenta de que quedó mucho más corta. ¿Cómo van? No muy bien. Cuando yo, una, Alex y yo fuimos a comprar la madera y elegimos todo el material, hubo una pequeña confusión cuando Alex leía la lista que le di. Nos dimos cuenta de que nos faltaban tablas. Compramos muchas tablas cortas y no suficientes de las largas. ¿Y tenemos que regresar? Sí. Está bien. ¿Por qué no van a la tienda mientras nosotros almorzamos? Nunca falla. Cuando Amber y yo hacemos un proyecto, siempre hay algo que sale mal. Haré el corte aquí para conseguir la inclinación que queremos. Mamá dice que está muy pronunciada. Claro que no. Claro que sí. Tiene que ser más larga. Claro que no. Claro que no. Yo sola la subiré con la silla en una semana. No podrás subirla tú sola. Lo haré. Te apuesto cinco dólares a que podré subir la rampa en mi silla de ruedas. Sin ayuda de mamá, de Yona, de papá, de nadie. Está bien. Acepto. Apostamos cinco dólares a que puedo subir la rampa yo sola. Sí, ella cree que podrá subir la silla sola. Gracias. Claro que puedo. Claro que no. Y me pagará cinco dólares porque sé que no podrá. Sí, podré. Está bien. Piensa lo que quieras. ¿Quieres que yo atornille eso? Si quieres. Amber es muy buena con las herramientas eléctricas. Sabe cómo atornillar con el taladro en las maderas. Es algo admirable. Es que tenemos una pequeña rutina. Tenemos nuestro sistema. Yo corto la madera y la acomodo. Y Amber está ahí para atornillar todas las tablas antes de que se oculte el sol. Cinco de la tarde. Gracias por la información. Se atoró tu trasero. Mi trasero no se atoró. Claro que sí. Solo tengo que salir de aquí. Tu trasero se atoró. ¿Qué haces ahí? Solo tengo que voltearme. Se atoró tu trasero. Pareces un globo. Te voy a hacer una seña obscena. Tienes piernas pequeñas y entrepierna de 35 centímetros. Y la valla mide 46. Su gran trasero quedó atrapado y... Tuvo que... Pude salir. Porque lo hace sonar así. Te veías bien. Terminamos. Hay que limpiar. Sí. Sí. Acabamos de terminar la rampa para la silla de ruedas. Se ve muy bien. Resultó mejor de lo que pensé porque la hicimos muy larga. Hay que probarla. Todos suban. Este es el momento de la verdad. ¿Podrá la rampa de Trent sostener a los siete Johnston al mismo tiempo? Esperen. Hagan espacio. Alex, tienes que estar aquí. Todos salten. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Salió de maravilla. Honestamente, creo que quería que se rompiera. Claro que no. Solo estaba jugando. Uno, dos, tres. Es perfecta. No podría haber pedido una mejor rampa. 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 Gracias.